Con una caravana por todo el municipio de Lebrija, financiera como el Trazán entregó el pasado domingo 9 de mayo, el último automóvil Chevrolet Spark, sordeado durante la campaña Ahorrar es Ganar. Lebrija se ha caracterizado por ser un pueblo muy ahorrador y de verdad que uno se satisface mucho poder entregar el premio a una asociada de esta oficina, de los más de 10 mil asociados que tenemos ya en Lebrija. Aquí vamos a hacer la entrega de la llave de este vehículo. Muy bien, un fuerte aplauso. Durante la vigencia de Ahorrar es Ganar, más de 25 mil personas entre ahorradores e inversionistas participaron en esta campaña que tenía como objetivo fortalecer la cultura del ahorro en el nororiente colombiano. La cooperativa financiera como el Trazán cumple, apoya y premia por supuesto la cultura del ahorro. De esta manera los asociados de financiera como el Trazán fueron premiados por su fidelidad, constancia y cultura del ahorro.